Lo que más me ha gustado han sido las canciones. Era un niño que no le gustaba nada la música. Y luego la historia también era muy buena. Y que al final le gustó mucho. Bienvenidos a los conciertos del Rey Nol. ¡Bien! Me ha sorprendido cuando me empecé a tocar a la vez. Bajo el título Los conciertos del Rey Nol, se agrupa una serie de espectáculos didácticos dirigidos a nuestros niños y jóvenes. Como bien diría el poeta cubano del siglo XIX José Martí, los niños son la esperanza del mundo. Haciendo honor a esta frase, los conciertos del Rey Nol pretende acercar la música sinfónica al público más joven de una forma lúdica y divertida. Son espectáculos pensados para estar en constante interacción con los espectadores. En ocasiones cantando, en otras dirigiendo la orquesta o intentando hacer sonar algún instrumento. ¡Bien! Pretendemos educar y ofrecer a nuestros niños y jóvenes las mejores herramientas que poseemos en un intento de lograr convertirlos en mujeres y hombres útiles, provechosos y cultos. Nuestro protagonista escuchó una pieza que lo dejó atónito. Lo dejó boquiabierto. Se trataba nada más y nada menos que de... atentos, 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 que Dios ha de preguntas. Y se necesitan muchas horas de estudio para poder controlarlo y dominarlo y luego, además de eso, salir al escenario con los nervios de... como se enseñe en el concierto. Me sonaba fatal. ¡Pum! 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 Era un horno. Utilizando la orquesta sinfónica como instrumento, iremos desgranando historias y anécdotas que nos ayudarán a ir descubriendo timbres, sonidos, familias instrumentales y, sobre todo, una música maravillosa. Creo firmemente en la capacidad de la música como herramienta efectiva ante las transformaciones de realidades humanas y sociales. Un mundo sin música simplemente sería un mundo triste. La música es el hombre escapado de sí mismo. La música es el hombre escapado de sí mismo. La música es el hombre escapado de sí mismo.